El gobierno del estado con el Instituto Nogalense de la Juventud trajeron a Nogales los Centros de Bienestar Juvenil, en donde aproximadamente 100 niños se han dado cita en las diferentes sedes que se instalaron en la ciudad, en donde se planea llevar clases de arte, cultura, deportes y hasta información de salud necesaria para los niños y los jóvenes. Se les están impartiendo clases de diferentes índoles, como por ejemplo deportivo, culturales y también estamos manejando lo que es el área de la salud, para que estén conscientes de que todavía hay COVID, tienen que cuidarse del COVID, cómo manejarlo. A nosotros nos tocó un país, nos tocó el país de Senegal y estamos participando por el mundial que va a haber en Qatar, entonces nos tocó ese país y en las clases de arte se les pone a los niños para que ellos nos dan las banderas, comidas típicas, la música que ellos escuchan, el idioma que ellos hablan. La subdirectora del Instituto Nogalencia de la Juventud, Itzel Ureña, explicó que uno de los principales objetivos de estos cursos es que los niños y jóvenes realicen actividades que les permita conocer, aprender, experimentar, pero sobre todo separarlos de la tecnología que los mantiene inactivos por tiempos prolongados. Lo más importante es lograr rescatar a los jóvenes del ocio, de estar en los videojuegos, de no querer convivir entre ellos, de no tener esas pláticas con los compañeros. El primer día, sinceramente, fue como que nadie se hablaba. Ahorita ya todos tienen sus grupos de amigos, ya llegan y me dicen maestra, voy a andar aquí con mi amiga y es ahí la intención de hacerlos convivir. Lo que ha hecho que los cursos llamen la atención de los asistentes es que todos los días les muestran diferentes temas y clases, lo que provoca que al día siguiente se sientan atraídos por conocer y aprender más, así lo explicó Itzel Ureña. Lo primero que nos preguntan es, ¿mañana qué me van a dar? Porque se dieron cuenta que todas las clases son diferentes, no han tenido clases repetidas. El día de ayer, por ejemplo, vinieron extintores y todos andaban contentos porque querían saber más de cómo apagar un incendio. Más noticias, Joss Moreno.